Ayer se fue, no quiso hablar, no pude verla Olvídame, no trates de buscarme más, grito al cerrar la puerta La olvida en la ventana, con su bolso y su maleta Supuse que lloraba, pero no se dio la vuelta ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Si ya no está, no sé qué dirección seguir ¿Cómo empezar a caminar de nuevo por la vida? Sin sus huellas, junto a las mías Ayer se fue, marcó el final de una historia bella Perdió la fe, no quiso intentarlo más No supe, comenzó de hablar La vi de la ventana, con su bolso y su maleta Supuse que lloraba, pero no se dio la vuelta ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Si ya no está, no sé qué dirección seguir ¿Cómo empezar a caminar de nuevo por la vida? Sin sus huellas, junto a las mías ¿Cómo empezar a caminar de nuevo por la vida? Ayer se fue Ayer se fue